Pero también aquí en Estados Unidos hay alerta y es que las altas temperaturas le cobran la vida a dos niños en Texas y Arizona, oiganme, en cuestión de horas. En Houston, una pequeñita de cuatro años perdió la vida cuando se quedó encerrada una hora en la parte trasera de un auto bajo temperaturas extremas. También en Arizona, otro niño hispano de 10 años se desvaneció durante una caminata con la familia cuando la temperatura pasaba a los tres dígitos. El pequeño fue identificado como Cortines Logan.